Reinventar la educación. Learning World. En asociación con WISE. Una iniciativa de Qatar Foundation. ¿Debe ser gratuita la educación secundaria? ¿Quién debe pagar? Este asunto ha generado una gran polémica en Europa. La crisis económica ha vaciado las arcas de los estados. Para hacer frente a este problema, algunos gobiernos están realizando reformas, como aumentar las tasas universitarias. Una opción que ha escogido el Reino Unido, no sin consecuencias, puesto que ha provocado la ira de miles de estudiantes. Analizamos este tema con sus principales implicados. A principios de año, el Parlamento Británico aprobó un drástico incremento de las tasas universitarias, que pueden alcanzar las 9.000 libras esterlinas anuales, es decir, alrededor de 11.000 euros. Cada facultad deberá fijar las suyas antes del 15 de marzo. La mayoría de ellas lo hará al alza pese al rechazo estudiantil. ¿Quién debe financiar la educación? La educación debe ser gratuita, es un servicio público. Los impuestos deben servir para ello. Todo el mundo debe tener la oportunidad de estudiar sin que ello dependa de los recursos financieros. El gobierno prevé acordar préstamos a los estudiantes que deberán reembolsarlos en los 30 años siguientes a la finalización de sus estudios, si ganan más de 25.000 euros al año. Comenzarán así la vida laboral endeudados. Para el ministro británico de Educación Superior es la mejor solución. Cada vez son más los jóvenes que optan por la universidad, así que la pregunta es ¿cómo vamos a financiar este aumento? Es justo que sean los contribuyentes. Lo más coherente es que los licenciados, una vez que obtengan un trabajo bien remunerado, devuelvan los préstamos. La perspectiva de acumular una deuda que puede alcanzar los 60.000 euros influencia la elección de las carreras. Los universitarios optan por derecho u odontología antes que por filología o artes. En el Reino Unido, estas medidas harán que las universidades públicas británicas sean las más caras en los países occidentales. Estos estudiantes temen que la universidad se convierta en un privilegio para las élites. Italia tiene también serios problemas para financiar la educación. En los últimos años ha reducido en un 20% el presupuesto dedicado a las universidades. Recortes seriamente criticados por los estudiantes y el profesorado. Veámoslo en el siguiente reportaje. En Italia, las protestas también han invadido las universidades. Todo comenzó aquí, cuando decidimos subir al tejado para llamar la atención sobre la situación de la universidad italiana. Hemos querido que recupere su antiguo esplendor, llevarla a la cima. Venid conmigo. El tejado de la Facultad de Arquitectura de la Sapienza en Roma ha sido el escenario de las últimas protestas contra la reforma de la ley Jealmini, que pretende aplicar la gestión empresarial a las aulas. Las facultades serán gestionadas por un consejo de administración abierto al sector privado. Su financiación será reevaluada por una agencia nacional y las becas serán otorgadas en función del mérito y no de los recursos. Los investigadores, por su lado, temen que los nuevos contratos perpetúen la precariedad. Formar a un investigador cuesta entre unos 100.000 y unos 250.000 euros. Cuando éste comienza a trabajar puede multiplicar por 10 esta inversión, que se perdería si se marcha al extranjero. Y esta ley amplifica la posibilidad de la fuga de cerebros. Reformas a las que no se inyectan nuevos recursos. Al contrario, en los últimos años el presupuesto dedicado a la universidad ha disminuido en un 20% en Italia. El drama de los recursos es crónico. Por citar un ejemplo, en mi propia facultad de Derecho, en la Universidad de Sapienza, el 1 de noviembre del año pasado, 27 profesores se jubilaron. Pues bien, ninguno fue reemplazado. Acaban de obtener la licenciatura en Ciencias Ambientales con la felicitación del jurado de la Universidad de Geología de la Sapienza. Mérito que en Italia no tiene por qué ser sinónimo de futuro brillante. Desgraciadamente, las salidas profesionales son limitadas, al menos por el momento. Así que puede que me decante por un máster en el extranjero tras la licenciatura, creo que sí. En Italia, un joven de cada cinco, es decir, dos millones de personas, ni estudia ni trabaja. Mientras algunos países europeos recortan sus presupuestos o incrementan las tasas universitarias, Alemania continúa financiando casi íntegramente la universidad. La clave del éxito de la economía germana reside en su apuesta por la investigación. Eso es lo que analiza el siguiente reportaje realizado en la Universidad de Heidelberg. Es la universidad más antigua de Alemania. Este año Heidelberg celebra sus 625 años. El Estado garantiza a aquellos estudiantes con bajos recursos la financiación de sus estudios a través de un crédito conocido como BACER. Las tasas universitarias, unos 500 euros por semestre, son de las más bajas en Europa. La mayor parte de mi presupuesto se lo come el alquiler. Después tengo que pagar las tasas. Todo eso hace que tenga deudas. De los 28.000 estudiantes de Heidelberg, el 60% paga la matrícula de su propio bolsillo. El resto puede optar a diferentes formas de ayuda. El Estado sigue soportando el grueso de la financiación, como explica el rector de la universidad. La gente piensa que, puesto que los impuestos son altos, el Estado debe hacerse cargo de las universidades. Aunque esto no sería viable a gran escala, puesto que restaría competitividad a nuestro país en la escena internacional. Además de su presupuesto anual, unos 540 millones de euros, Heidelberg recibe otros 180 millones más procedentes de compañías privadas ávidas de nuevos talentos. Hablamos con Manfred Lautenschläger, a la cabeza de una fundación privada que lleva su nombre. Un país como Alemania depende de la calidad de su investigación. No puede permitirse el lujo de quedarse atrás en términos académicos. Es por ello que el Estado debe continuar financiando las universidades. De la misma manera, todos aquellos que se sirven de los conocimientos de los estudiantes deben facilitarles becas, es muy importante. Por otro lado, está la industria que debe implicarse, puesto que se beneficia de la cooperación que mantiene con las universidades. De las aulas de Heidelberg han salido 14 premios Nobel. Esta universidad ha sido distinguida con el sello de excelencia, que supone no solo prestigio académico, sino también un contundente respaldo financiero estatal y privado. Esto ha sido todo. Volveremos la semana que viene con más historias sobre educación. Si desean volver a ver algunos de nuestros reportajes, visiten nuestra página web.